¿Te sobrepones fácilmente a las dificultades? ¿Quién no ha vivido situaciones difíciles? ¿Quién alguna vez en su vida no ha estallado en sollozos y ha creído que algo no tendría solución? Todos sin excepción, en mayor o menor medida hemos tenido sentimientos de incertidumbre o desesperanza. Sin embargo, la mayoría seguimos viviendo con ello, con esos sentimientos que nos hacen mal y destruyen nuestro ánimo cada vez que los recuerdos pasan como una ráfaga de aire caliente a nuestro lado. Obviamente hay situaciones, unas más dolorosas, unas más impactantes que otras. Pero lo cierto es que mientras contemos con nuestras facultades, nuestro cerebro enviando información, nuestros pulmones con oxígeno y nuestro corazón palpitando, siempre existirá la esperanza que nunca se apagará. Si cuentas con una alta autoestima, te será más fácil quitar las piedras del camino que te obstaculizan a seguir adelante. Si te valoras sintiéndote orgulloso de quien eres, podrás enfrentarte con mayor dominio y fortaleza a los problemas. No huirás de ellos porque confiarás en que puedes resolver la situación. De esta manera, resulta tan importante que subas tu autoestima pensando en que puedes volverte a levantar de los tropiezos en la vida. No quedándote en el pasado, ni lamentándote todo el tiempo de lo que pudo haber sido y no fue, sino curioseando unas estrategias más efectivas para evitar, en lo posible, volver a caer en el mismo error. En esa línea, lo que te propongo es que sigas estas recomendaciones que expongo a continuación. Equivócate intencionadamente. Practica como ejercicio el hecho de cometer pequeños errores para que te vuelvas más flexible y tolerante frente a estos. Cada vez que te sientas triste y abatido, haz un listado de ideas sobre posibles alternativas para conseguir sentirte mejor. Entre más ideas generes, mucho mejor. Ten en cuenta lo que tanto te gusta realizar, qué te relaja, qué te saca de la rutina. Cada vez que te encuentres en una situación difícil, piensa en todo lo que puedes aprender de ella, por más negativa que pueda parecer. Por ejemplo, puedes aprender más medidas de prevención, más nivel de fortaleza, creatividad para generar nuevos métodos para resolver conflictos, etc. Es de vital importancia que subas tu autoestima, teniendo siempre presente cada una de tus cualidades y utilizándolas como tus mejores herramientas de éxito. ¿Qué es lo que siempre te ha gustado de ti? ¿Qué es aquello que te hace distinguir de manera especial? Tenlo muy claro y emplealo cada vez más en tu vida diaria. Mentaliza ideas positivas como Puedo sobreponerme y seguir adelante. Tengo derecho a ser feliz. Puesto que me estimo, me doy ánimos constantemente para intentar las veces que sean necesarias, el superar esta situación de dificultad. Tolera el cambio no solo adaptándote a este, sino también buscándolo voluntariamente con el objetivo de que los eventos repentinos presentados en tu vida sean más llevaderos por ti, sin que te resistas tanto a ellos. Recuerda que tienes derecho a desahogar, sacar, expresar tus emociones. Por lo tanto, si algo ha interferido tu camino, si algo te ha robado algo de felicidad, tienes derecho a expresar lo que te aflige, porque quedarte con eso por dentro resulta poco sano para tu organismo. No, no continúes de esa manera, ya que tienes derecho a proveerte felicidad, porque te lo mereces, eres alguien muy valioso y único. Sí, has oído bien, digan lo que digan. Así lo sentirás y permanecerás si subes tu autoestima. Las dificultades seguirán viniendo, eso nadie lo puede evitar, pero tu actitud contigo mismo te hará realmente fuerte y podrás batallar y triunfar. Pruébate a ti mismo y lo verás. ¡Gracias!